Informar la comunidad de Aruba Tocando una notificación de la Oficina Panamericana de Salud Riva un brote de West Nile Virus en América En la zona de 48 estados están afectando la enfermedad infecciosa aquí Con más tanto en Texas están con mayor porcentaje de casos Más o menos han reportado 1.158 casos de West Nile Fever Más o menos han reportado 1.158 casos de West Nile Fever Más o menos han reportado 1.158 casos de West Nile Fever Y del cual han tenido complicaciones con 48 muertos West Nile Fever es una maleta que está transmitida por una sangre que se llama Culex Y que afecta el sistema nervioso de la persona Y lo puede causar problemas de meningitis y encefalitis Por lo menos 80% de gente que está infectada El virus no está haciendo ninguna sortida de manifestación Apenas un 20% y entrena lo por tiene complicaciones El virus aquí está un virus que está vivo en Párgana El virus está circulando en Párgana El mosquito está... me lo he mostrado aquí El mosquito está tomando sangre de Párgana y así mantener el virus Tanto el humano como algún otro animal está huésped incidental Quiermen que accidentalmente no por allá una infección y el maleta está acaba ahí no Seguimos que el virus no está transmisible más no es humano y ni otro animal Solamente el ciclo está via Párgana, más tanto Párgana salvaje Que está vivo en vida salvaje, migratorio, mosquita y el virus está... el ciclo está mantenido así No tiene la aruba, virus de dengue, pero también no tiene el virus de culex Con esta peligro que no se puede tener el virus aquí Vía importación de Párgana o Párgana migratorio A pesar de que está poco probable, no se mete esta alerta por si acaso el virus por dentro aquí no Vía genera o vía importación de Párgana o Párgana migratorio En Caribe, actualmente, en el año 2003, hay algún caso de detección de animales En Caribe, no tiene caso de reportar actualmente de West Nile Fever O sea, que en nuestra región no tiene problemas en el virus Pero no se mete siempre en cuenta Si hay gente que está bien o ha viajado en América y tiene síntomas Principalmente parte de la neurológica, quentura, calor, frío, convulsión, dolor de nec Ahora no se mueve y otro problema neurológico, pues nos puede sospechar que lo portín Un síntoma de West Nile Fever Si hay personas más tanto, habéis mencionado anteriormente de Merck Los problemas grandes están en el dengue Y así nos meter, manejar más tanto Ahora aquí, en caso de que no tengas que bajar drásticamente A mí me gustaría dar una acción para eliminar la criadera de sangre Y que no está tomando las medidas, las precauciones Ahora aquí, la temporada de llovida está llegando Culex, el transmisor, el mosquito transmisor de West Nile Fever Está existiendo en la Turcaminda, en nuestra región Y entonces nos meter, fortalecer, aún más Eliminación, eliminación del criadero de sangre Sea sangre de Edecegipti, sea cualquier otro tipo de sangre Que no esté en la isla aquí Pero que le aporta un potencial transmisor de cualquier otro maleza de nuestra región ¡Gracias!